Just like a star cross my sky, just like an angel love Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me encuentro también excelentemente bien. Esta vez hace mucho más bien que les quería hacer un video o comentarles cómo hacer que un perfume nos dure lo suficiente. Muchas veces tiene que ver la calidad del perfume, este lo muestro es un perfume X y aparte también tiene que ver mucho con nuestro pH y el humor que cada persona tiene. Bueno, empezando. Yo sabía, me acuerdo que hace muchísimos muchísimos años y en una revista leí que los... que hay ciertos puntos para poner el perfume y que la fragancia dure más. Una es atrás de las orejas, como donde está el lóbulo. ¿Lóbulo? Bueno, no sé. Tiene que ver aquí atrás de las orejas en este punto. Lo aplicamos. Esa es una. Otra parte sabía que era en el cuello. Es aquí y aquí. Otro punto es en su brazo. Lo van a aplicar en esta parte donde es como la... donde se dobla. En esta parte de aquí. Otra es en las muñecas. Otro va acá en el área del pecho, aquí. Igual si quieren en la ropa. Y otra es hacer como... Aventar un tiro al aire. Tiro al aire, ¿se puede decir? Sí, o sea, sí, vertir... Apachurrarle al perfume y que caiga. Y lo que los... Lo que vaya cayendo de la esencia del perfume, que caiga en el cabello. Porque no sé si les ha pasado que ustedes pueden ir a un lugar y hay gente... No sé. Hay gente fumando y de repente nuestro cabello así como que... Atrapa todo el olor del cigarro. Horrible. Entonces, pues, lo mismo... lo mismo hace el perfume. Lo mismo pasa con el perfume. El cabello atrapa como el olor o la esencia del perfume que nos hayamos puesto en ese momento. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo ya la verdad no me acordaba, pero quise investigar para traerles algo como... Información más concreta y que no quede... Sí, pónganselo aquí, aquí, aquí. Y pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que los perfumes contienen fragancia o la esencia, pero también contienen, perdón, cierto grado de alcohol. Lo que pasa es que al ponerlo en estas zonas, el alcohol se va a evaporar. Y entonces, lo que nos va a quedar es la esencia que va a hacer que dure más nuestro perfume. Pero, ¿por qué se evapora el alcohol? Pues, eh... El alcohol se evapora porque lo vamos a... Se coloca el perfume en los puntos donde pasa nuestra circulación, donde bombea nuestra sangre, donde están los latidos de nuestro corazón. Entonces, como que hace que se evapore el alcohol y quede la esencia. Es por eso que se pone en estos puntos. Por si no lo sabían, en estos puntos, atrás de la oreja, hay corrientes como de sangre... Bueno, en todo nuestro cuerpo, pues, pero más aquí. Otro es en el cuello. Porque en el cuello, si ustedes ponen su mano... Su mano izquierda en esta parte del cuello y se relajan. Van a sentir los latidos de su corazón en esta parte del cuello. Bueno, si se fijan, muchas veces cuando una persona cae al piso como desmayada o así, lo primero que hacen es palparle aquí en el cuello por lo mismo. Porque aquí es donde más se siente el pulso del corazón. Y bueno, entonces eso quiere decir que hay mucha sangre fluyendo y el calor del cuerpo con la sangre y así, pues hace que se evapore el alcohol y dure más la esencia. Lo mismo pasa aquí, por eso generalmente nos checan la presión aquí, el pulso también lo toman aquí, de las muñecas y el pecho obviamente. Y bueno, por eso les digo que esos son como los puntos estratégicos donde poner el perfume para que nos dure más. Otra cosa es que los perfumes generalmente los sacamos de su empaque cuando lo compramos. Es así como, ¡ah sí, qué bonito! Sí, lo sacan y lo dejan ahí en su tocador y muchas veces la luz del sol, demasiado calor, o sea los cambios bruscos cambian mucho lo que es la esencia del perfume. Y por eso a veces tampoco no dura tanto, no es que no sea bueno el perfume. Entonces, bueno, lo más recomendable es que esté como en su caja. Ya sé que igual va a parecer como que muy tedioso de, ¡ay sí, me pongo perfume, lo guardo! Y el siguiente me pongo perfume, lo guardo. Pero no, chicas, es para que nos dure más el perfume. Así que no importa, ustedes guárdelo, se conserva más. Y bueno, entonces eso es una de las razones por las que no puede durar tanto la esencia del perfume. Pensé que las fragancias o perfumes en Roll On no contenían alcohol, pero leyendo la etiqueta de este sí contiene, pero lo contiene en una menor cantidad a comparación de los perfumes en empaques normales, por así decirlo. Por ejemplo, este, si se fijan, es muy líquido, para donde sea que como agua. Líquido, líquido, líquido. Y a la hora que yo agito el este, el que es en Rolón, no está tan líquido. Entonces, a la hora de aplicarlo, pues ya así queda y no se hace como, no se esparce tanto, obviamente, como el que es con la valvulita en Spray, no sé cómo se diga. Y bueno, yo creo que este es como para puntos más específicos, uno aquí, una pasita aquí. Y aparte, bueno, este es más ventajoso porque se puede llevar en la bolsa a comparación de este. Entonces, espero que les haya gustado el video, que ustedes, no sé, que les haya servido de algo. Si ya lo sabían, pues, que bueno, entonces lo reafirman. Y si no lo sabían, pues pónganlo en práctica y vean qué tal les sirve. Recuerden que todo depende del pH que tenemos las personas, del humor también que tenemos las personas, el humor individual o nuestro perfume personal, por así decirlo. Y bueno, espero que les hayan servido estos pequeños datos, muy pequeños pero muy útiles, que quería compartir con ustedes. Y bueno, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.